Riot ha confirmado un nuevo bufeo para Ari. Ayer por la noche, Riot dio un adelanto de los cambios que vendrán para el próximo parche 14.2, los cuales pretenden ajustar algunos de los primeros balances después del arranque de la nueva temporada, confirmando un sorpresivo buff para Ari. Aunque en la lista únicamente se mencionan los campeones, objetos y sistemas que serán modificados, y aún no sabemos con exactitud cuál será el buff de Ari, Riot Freak mencionó de manera breve en uno de sus directos lo que podemos esperar para el buff de Ari, siendo en este caso una reducción de 2 segundos en la E de Ari. Es decir, la E de Ari ahora tendrá 2 segundos menos de enfriamiento, aunque aún falta que se implementen el PBL el día de hoy para ver cómo se reducirán estos 2 segundos, si será de manera base en todos los niveles o una fracción por nivel llegando a los 2 segundos menos en total al mejorar al máximo la E de Ari. La razón por la cual Ari está recibiendo este buff es porque ella es una de las campeonas afectadas por la eliminación del hielo eterno del juego en esta temporada, siendo una parte importante de su jugabilidad en lo alto y en el juego competitivo, así que este cambio debería compensar la falta del objeto. Estos cambios bien podrían variar en los siguientes días o bien cancelarse, así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de cualquier cambio que Ari reciba. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te parece este pequeño buff a Ari y qué tal estás pasando en la nueva temporada con ella. Yo me despido por ahora, buena suerte en sus partidas, mi nombre es Craxler y nos vemos hasta la próxima.